Nosotros somos los que íbamos ayer y los que seremos mañana Nosotros somos los que me quedo si te quedas Nosotros éramos los que quedábamos bajo la mesa Éramos los que de poche mirábamos a la puerta Nosotros fuimos los primeros que de amor quedaron cien Los que hicimos con el fin, un recuerdo de terreno Nosotros somos los que suplicábamos que estalle el mundo entero Sobreviviré, hemos vivido nuestros sueños Yo soy el tiempo que tú y yo hemos compartido Ahora dime que no, perdemos los dos y te vas Y a que no me dejes, a que te enamoro una vez más antes de que llegues a la puerta A que no, a que no me dejes, a que hago que recuerdes y que hagas más olvidar Y a que no me dejes, a que hago que se caiga la muralla de tus penas A que no me dejes, 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 a que no me Yo soy la que te ama, la que te da las ganas y desganas Yo soy la que te peina la pesaña Yo soy la que te arropa cuando estás durmiendo y te quedas helado Yo soy la que navega contra el viento, ahora dime que no Pero debemos los dos y te vas Pero a que no me dejas, a que te enamoro una vez más antes de que llegues a la puerta A que no, a que no me dejas, a que hago que recuerdes y que aprendas a olvidar Y a que no me dejas, a que hago que se caiga la muralla de tu pez A que te beso y te entrega, así que ni siquiera te doy cuenta Si quieres te apuntamos, corazón Y a que no me dejas, a que te enamoro una vez más antes de que llegues a la puerta A que no, a que no me dejas, a que hago que recuerdes y que aprendas a olvidar A que no me dejas, a que no me dejas, a que hago que se caiga la muralla de tu pez A que te beso y te entrega, así que ni siquiera te doy cuenta A que no me dejas, 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 a que te beso y te entregas A que no me dejas, 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 a que no me dejas Gracias.